el amor más grande autor su servidor Derechos Reservados 2018 amor tan grande eres tú mi señor actúa siempre con tu gran poder a ti te alaba toda tu creación eres eterno el gran divino ser el universo declara tu poder vas anunciando lo grande de tu amor tu luz refleja tu gloria y tu grandeza eres el más digno el más digno señor eres de acción señor lo máximo en creación sabio y omnipotente por todo tu poder el rey del universo grandioso eres tú como el rayo de luz en plena oscuridad estás tan alto señor nada te es imposible tu grande tu grandeza es visible el más grande divino en toda la extensión eres de amor el señor eterno eterno y majestuoso de origen sin principio ni tampoco final tan grande tu realeza el más digno señor santo en el universo de amor y fortaleza si eres tu señor estás tan alto señor nada te es imposible tu grandeza es visible el más grande divino en toda la extensión eres de amor el señor eterno y majestuoso de origen sin principio ni tampoco final tan grande tu realeza el más grande señor santo en el universo de amor y fortaleza así eres tu señor santo en el universo de amor y fortaleza así eres tu señor sino en esto fin Gracias.